Echifados con la mano Mágica, expresión de la romántica Simulada en la retórica Sonrisita del amor Pretensiones babilónicas Con romances de sintéticas Relaciones alfabéticas Comenzadas por la A Puedo yo contarte Cómo me me leso Con el dulce beso Que puedo robar A esa tu boquita Fruto de cerezo Porque me di preso Junto a tu mirar Música El pintor de modo rústico Enganchado al colorímetro Se inspiraba por lo acústico Resonante de tu voz El vestido medio clásico Reflejando lo fantástico De tu andar medio romántico Al ritmo del corazón Puedo yo contarte Cómo me me leso Con el dulce beso Que puedo robar A esa tu boquita Fruto de cerezo Porque me doy preso Junto a tu mirar Música Puedo yo contarte Cómo me me leso Con el dulce beso Que puedo robar A esa tu boquita Fruto de cerezo Porque me doy preso Junto a tu mirar Música 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 Música